... Justamente cuando uno habla de recuperar los valores y la cultura del trabajo, bueno, esto es una política establecida, como bien decía, ya en pandemia y que la viene sosteniendo con mucho esfuerzo el gobierno de la provincia, llegando a todos los rincones de la provincia, para retransformar los nuevos trabajos que se empiezan a exigir en este siglo. Así que, y apoyar justamente el emprendedurismo, el trabajo de la gente joven que hoy está sin trabajo y que con estas herramientas van a encontrar la posibilidad de ser realmente, de tener empleo genuino. Y qué bueno lo que uno acaba de escuchar, que mucha gente de la que tenía estos planes sociales hoy puedan incorporarse a un trabajo genuino en el mercado laboral, insertarse de esta manera. Así que, los seguiremos apoyando y creemos realmente en una política que debe ser una política de Estado apoyada también desde la política de los municipios. Marcelo González es mi nombre, vengo en representación de Bequia Terra a Parotel. Hoy en día los mercados nos demandan excelencia en servicio. Esa excelencia en servicio está dada desde el arranque por tener gente capacitada. Es por eso que estos programas nos parecen excelentes, porque, a ver, trabajo hay, podemos, tenemos necesidad de tener personal, y si ese personal está capacitado, no solo en el rubro, a lo mejor, de un recepcionista, de un hotelero, de alguien que pueda trabajar en ese sector o en gastronomía, sino además, como decían recién, en distintos programas, como por ejemplo, redes sociales, inglés, todo eso es muy, muy importante, porque cuando nosotros, desde el privado estoy hablando, vemos a una persona que tiene ese tipo de capacitación, es un bien que lo necesitamos de manera urgente y lo podemos tomar y lo vamos a captar.